David, es tiempo de conversar sobre otra cosa que sucedió segundos antes del primer sismo de 6.1 grados y fue un mensaje que le llegaron a muchos ciudadanos, que le llegó a muchos ciudadanos advirtiendo sobre esta actividad sísmica. ¿Por qué pasa esto? ¿Podemos nosotros todos activar en nuestros teléfonos celulares esta alarma? Por favor, explíquenos cómo funciona esta tecnología. Es una alarma, Lina, que tiene solamente, digamos, el sistema Android de los diferentes teléfonos móviles. Pero usted, que fue la primera que registró en todo el país el tema de los medios de comunicación, ¿de pronto, Lina, a usted le llegó la alerta o no le llegó? Sí, Juan David, a mí me llegó, de hecho yo vi la ventanita, vi el mensaje y me giré y le dije a mi jefe, está temblando. Inmediatamente me llegó, como que atendía ese llamado, pero inconscientemente, no sabía que tenía, pues, esa posibilidad en mi celular. Bueno, y es que como usted, son muchas las personas que les llegó este mensaje. Estoy con Don Jorge, una de las personas que ayer también sintió este fuerte temblor. Don Jorge, bienvenido a Reogota. ¿De pronto le llegó el mensaje a su celular o no le llegó? Pues, a mí no me llegó, pero yo estaba con la nieta y a ella sí le llegó el mensaje. Bueno, vamos a explicarle, Don Jorge, a usted y, por supuesto, a todos nuestros televidentes, cómo hacerlo para activar este tema de ese mensaje que le llega a las personas. Ustedes, fácilmente, mire, Don Jorge, aquí le muestro el celular, tienen que ingresar a los ajustes de su teléfono. Ya cuando entre a los ajustes o a la configuración, algo muy importante es que usted ingrese aquí donde dice Aplicaciones y Notificaciones. Ingresa ahí. Después de haber ingresado, usted le da aquí en Opciones Avanzadas. Dele clic ahí, por ejemplo, en Opciones Avanzadas y aquí le va a dar Alertas de Emergencia Inalámbricas. Tiene que tenerlo activado. Hay algunos teléfonos móviles, señores televidentes, que ya vienen con este tema, con esta alerta activada. Pero, digamos, en este caso, a mí me tocó, por ejemplo, activarla. Usted la activa fácilmente. Mire, Permitir Alertas y ahí usted la activa. Y vea lo que dice. Alertas de amenazas extremas, amenazas extremas contra la vida y la propiedad, amenazas graves contra la vida y la propiedad. Usted las tiene que activar sí o sí para poder que le llegue ese mensaje. Y quiero mostrarles, digamos, cuál es el mensaje, por ejemplo, a ver si se alcanza a ver ahí, que les llega a las personas. Mire, es este. Este es el mensaje. Míralo acá. Por ejemplo, este fue el mensaje que le llegó a mi hermana. Dice acá. Sismo cercano. Se espera un ligero temblor de magnitud inicial, estimada en 4.9, aproximadamente a 36.3 millas de distancia. Y también le llega este, que me parece muy interesante. Le dice usted. Manténgase alerta. Es habitual que se reproduzcan, o más bien que se produzcan diferentes réplicas. Y dice también lo siguiente. Mantente a salvo después de un sismo. Y algo importante, mire, por ejemplo, ayer, este fue el mensaje que nos llegó a eso de las 8 y cuarto de la mañana y decía, ponte los zapatos antes de ir a cualquier lado, aunque sea en el cuarto de al lado. Entonces, como ustedes lo ven, muy sencillo. Entran a configuraciones y desde allí siguen las instrucciones para poder activar este tema de las alertas de emergencia. ¿Fácil o difícil, don Jorge? No, no es difícil. Bueno, ¿lo va a activar en su celular entonces? Sí, claro que sí. ¿Lo va a activar en el celular, don Jorge? Una de las personas también que sintió este fuerte temblor el día de ayer. Por el momento, continúen con más información aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.